Las vivencias de los tallanes en Piura fueron recreadas en una reciente publicación del escritor Gonzalo Higueras. Más detalles en la siguiente nota. El último tallán es la novela del escritor piurano Gonzalo Higueras, que plasma sus vivencias de la niñez y el contacto con los herederos de los tallanes. Novela que se presentó este fin de semana en el Hotel Río Verde. El punto de partida para esta novela de dimensiones históricas vastísimas es el mundo tallán, aquella etnia única que ocupó el norte del Perú desde la época prehispánica. Aquí el autor desenvuelve los hilos de la historia a través de los paisajes místicos. Según el historiador Rudy Mendoza, es la primera vez que un escritor piurano se ocupa de esta pléyade que nos identifica con nuestros ancestros. El último tallán en realidad es una novela histórica de mi punto de vista, por dos razones. Hace más de una década que en Piura, a nivel regional, no se publica una obra que lleve como título tallán. De otro lado, el periodista José Miguel Godos señaló que esta novela es una obra que marca lo histórico con lo vivencial, lo real de lo irreal, pero que escrupulosamente detalla pasajes de la historia de Piura. Esta novela, sin duda, tiene un tópico interesante, que es el tópico piurano. Es una historia muy real, muy viva. En tanto, el escritor piurano Gonzalo Huguera refirió ser escritor de toda la vida, pero es ahora donde ha podido dedicarse de lleno a la literatura. Agradeció al público que abarrotó las instalaciones del Río Verde, donde se presentó esta segunda producción literaria. Así, con muchos interrogantes, me embarqué en la gran aventura de escribir sobre los tallanes. A través de ese tiempo, fui descubriendo y enamorándome del mundo tallán. Descubrí, por ejemplo, que los tallanes eran hombres simples, en un mundo difícil, pero resolvieron las cosas difíciles de manera sencilla. A pesar de sus limitaciones, eran deportarios, tiernos y amorosos. Y en su idioma tenían expresiones dulces y llenas de simbolismo.